... Sí, la verdad es que esperamos, en realidad íbamos a venir el viernes, pero se complicó porque teníamos otras colectas más grandes y fue dentro de la provincia de Buenos Aires y se organizó para hoy el lunes. Y la verdad que no se esperaba tanta gente y la respuesta fue muy buena. ¿Esto sirve también, estas campañas? Son casos especiales, como ocurrió una vez en Malvinas, Argentina, por otro niño que tenía esta enfermedad. Pero sirve un poco para concientizar la importancia de la donación de sangre. En realidad sirve porque la gente se moviliza o el club o las escuelas se movilizan, pero en realidad no hay una campaña de promoción a nivel... De masivo, ¿no? Sí, claro. Siempre cuando pasa esto en una escuela porque el pacientito es de la escuela o es conocido de alguno de la escuela, entonces hacen ese tipo de campañas y la escuela responde. Realmente la respuesta de la escuela es fabulosa. Por eso decía que esto puede servir también como para concientizar de que no hay que esperar que haya una campaña, sino que se puede... ¿Cuántas veces al año se puede donar? En realidad se puede donar cada ocho semanas. O sea, cada dos meses pueden donar sangre. O sea, sería seis veces al año. Seis veces al año. Nosotros aconsejamos que a veces en caso de emergencia pueden hacerlo, pero que no donen más de tres, cuatro veces al año por una cuestión que si no el donante se va a enfermar. Claro. Sí. Entonces la idea es tener 18, 65 años, que pesen más de 50 kilos, que estén en buen estado de salud y bueno, pueden presentarse a donar sangre en cualquier momento. O en FUEZA que atienden todo el día, de 8 de la mañana a 14, 16 horas, pues los atienden si van a donar sangre. Miguel, hay que sacar algunos mitos. Antes se venían ayunas, ahora digamos, ¿se puede ingerir algún alimento pero que no tengan qué? El ayuno solamente es de grasa y lácteos. Después pueden tomar té, café, mate cocido, mate bombilla, jugo, gaseosa, fruta, esa galletilla que decimos de agua con alguna mermelada, tostadas. Todo eso se puede ingerir antes de donar sangre. Bueno, y por último, ¿desde qué edad se puede donar sangre? 18 a 65 años. Hay una ley provincial que es lo que imponen esa ley por ahora. Después, más adelante se irá cambiando porque no hay donantes. Entonces, bueno, se van ampliando los límites. Por ahora es a la edad y la ley no se cambió. Gracias. 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 Gracias.